bueno la que tal amigos de rock gamer bueno estamos en un vídeo más para nuestro canal y bueno estamos en el evento que ya se había lanzado no había subido vídeo porque mi internet mi proveedor me lo cortó entonces hubo una falla de internet dos días dure sin internet y estará llegó nuevamente bueno aquí estamos en el evento local transformación like de noche bueno y te va a enseñar a cómo conseguir los proyectos yo creo que ya la mayoría ya visto muchísimos vídeos y bueno yo te voy a llegar a conseguir a cumplir las misiones y bueno para empezar en este gran evento pues aquí entre más amigos tengas y bailes pues te harán más estrellitas asteroides creo que son espaciales que son con los cuales vamos a reclamar los premios y bueno tienes que empezar a misiones para que puedas destapando estos premios hasta que llegues al tercero que vale 400 rubus que es el premio para el catálogo y ya todos deben tener que son las unas coronas de vampiras de neón y bueno con las misiones te vienes acá y bueno vamos a ir a jugar la primera la de dinosaurio city simulator que es supremamente fácil no tienes que esperar que entres cargue y te vienes corriendo acá reclamar rápido y ya te tienes que salir y te regresas a lo principal para cambiar los 100 puntos de la primera medalla bueno ya tenemos 100 puntos como lo ven ahí en pantalla y 100 puntos hemos conseguido ahora bueno vamos a irnos a la siguiente misión la siguiente misión es la de saber no recuerdo vamos a ver aquí está la misión de hunter led defender en él te vienes acá pides la misión luego te vienes acá y tienes que matar pues los ratones y lo que va apareciendo y yo esté mandando monedas de halloween y una vez completas las 10 pues te vas a cancelar y me pase y reclamé como 15 20 y bueno puedes venir aquí con tus amigos y conseguir las 10 monedas son necesarias mil gracias a nuestro amigo chau que nos ha estado ayudando en estas misiones y luego al final del 31 lo vamos a recompensar con un premio porque ese ha sido el crack que estado siempre ahí con nosotros pendiente y claro que si le vamos a dar un premio especial de parte del canal rockamer por ser el fan número uno que está siempre conectados con nosotros jugando y bueno una vez conseguidas las 10 moneditas te vienes acá a canjearlas a través de acá donde te hice la misión te vienes y las canjeas ahí siempre está bokeado un poquito vamos a esperar que nos aparezca la media emblema y ahí está le damos chankela aquí y listo ahí tenemos el emblema regresamos al lobby principal por nuestros otros 100 moneditas y bueno llegamos 200 vamos a conseguir más misiones pero bueno tenemos dos tenemos que ir destapando entonces vamos a reclamar este porque tienes que ir destapando por ahí llegó nuestro amigo el flex el dueño del canal está por aquí con nosotros hablando y bueno vamos a irnos a nuestra tercera misión la tercera misión que te recomendamos es esta la de call obit 2 es es facilísima la misión recuerden que dentro de dos días se estarán lanzando nuevas misiones para que sean más fácil conseguir los premios y bueno esto es lo que tienes que hacer es recolectar todas las calabazas 10 calabazas 10 calabazas de las que estén por ahí flotando vamos a ver por aquí hay una bueno solo tienes que conseguir 10 calabazas y en este ahora el emblema para regresar bueno vamos a ver yo llevo 9 vamos por la décima vamos a ir a reclamarlas todo están por el mapa supremamente fácil de reclamar y bueno aquí están las 10 y como ven nos dieron la misión así que vamos a irnos al lobby principal a conseguir los 100 puntos como ven aquí está el emblema y conseguimos 100 puntos más bueno necesitamos 300 monedas para grabar el segundo emblema y bueno ir a buscar dónde era que estaban las misiones allí están las misiones bueno vamos a ir a pedir otra misión a ver a la cual misión nos vamos a ver otra misión que sea fácil vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a la condición nos vamos a esta la de boldi blog simulator esta misión también es supremamente fácil y sencilla es muy rápido te puedes ganar los 100 puntos y bueno y me salte esa se me olvidó conectar el vídeo y bueno estamos en la de ed simulator la de los huevitos y bueno tienes que ir a recolectar las misiones que te viene ahí recolectar tanto de huevitos tantos de diamantes tantos de calabaza y bueno una vez recolectado ya recolectamos todo reclamamos todos tenemos que reclamar todo para que nos acepten la misión y no tener el emblema vamos a reclamar acá ya recolectamos todos las mascotas y todo y aquí tenemos el emblema son 100 puntos más que tenemos ahí para los objetos y bueno aquí nos dieron el emblema estamos aquí en el juego vamos a hablar otro poquito para ganar también más monedas para ir sumando para conseguir los premios bueno vamos a ver a ver bueno me gané 5 porque no estamos acá por aquí ayudándome y bueno nos venimos a reclamar el segundo premio y le damos ahí para que nos habilite el que queremos que es el premio de catálogo que es el tercer premio y bueno vamos con nuestra misión para conseguir los otros 400 robux robux no 400 moneditas que nos hacen falta bueno vamos a ver aquí en el ya estuve simulatour vámonos para el park park en la casita donde están vamos a irnos al se me olvidó este nombre del juego bueno este es muy sencillo muy sencillo sólo tienes que completar el pullet y te darán pues los 100 el emblema de los 100 moneditas que necesitamos para tenemos que reunir 400 para comprar el premio de catálogo el que queremos sólo es pasar por encima y la el accesorio tp se te pega y vuelve paso por la casita y se van armando se armando en la casita hasta que complete esto es supremamente fácil 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 y bueno se les pasar el objeto se te pega y pasas por donde lo desculcar y listo una vez espera de aquí y ya tenemos el empleo y bueno por aquí está nuestro amigo chao acompañándonos ya para reclamar el premio final que tenemos de catálogos ahí lo tienen me ayudó gracias a nuestro amigo chao y bueno nos reclamamos y vamos a ver a ver también un poco ahí lo tenemos y bueno hasta aquí nuestro vídeo no no olviden comentar suscribirse mañana si el internet mejora estaremos en vídeo directo sorteando rost para el canal no olviden comentar suscribirse nos vemos en el próximo vídeo chao chao